Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. El día de hoy chicos nos encontramos en un vídeo un tanto diferente, ya que voy a dar mi opinión respecto a un tema polémico de la actualidad. Como muchos saben, Luisito Pol... Luisito Polemiquita, iba a decir. Lamentable. Luisito Comunica ha estado involucrado en una polémica de infidelidad. Sí, sí, tal cual, infidelidad, porque creo que lo había dicho mal. Creo, creo, creo. No estoy muy seguro. Y básicamente esta polémica se ha generado gracias a la señora Lisbeth, que trabaja con Badabun, la empresa a la cual queremos todos aquí en YouTube, en compañía de Rayito, el cual es un amigo de Luisito, en donde en un vídeo están revisando los mensajes de Rayito y descubren... ¡Oh sorpresa! Luisito le ha sido infiel a la chule. ¿Será todo esto verdad? ¿Será todo esto mentira? Yo tengo dos teorías. Primera teoría, que Lisbeth Rodríguez y Rayito hicieron un trato para generar polémica y por lo tanto atraer vistas, en donde no se estaban dando cuenta que afectarían directamente a Luisito. Cuando se dieron cuenta, fue muy tarde y tuvieron que eliminar el vídeo. Segunda teoría, todo es real. Los mensajes son reales, pero hubo un detalle. Y es que a Lisbeth se le olvidó editar la parte de Luisito. Si se pueden analizar el vídeo, se van a dar cuenta que justo cuando hablan en la parte de Luisito, hay un corte. Y quizás editaron mal o algo habrá pasado, pero no, no puedo creer que Rayito, estando ahí, escuchando todo lo que pasaba, haya permitido que esto haya pasado. Dicho esto, tengo una conclusión final, ya sea esto cierto o falso, y es que son temas privados. Las personas tienen que entender que hay una gran diferencia entre la vida pública y la personal. Obviamente que si eres una persona pública, tienes más tendencia a que la gente quiera saber más de ti, pero la gente también tiene que aprender que hay ciertos límites. Y quizás detrás de todo esto puede que esté Badabum. ¿Por qué digo esto? Porque no le suena el título. Lisbeth Rodríguez, trabajadora de Badabum, estará siendo cómplice de todo esto. Si es así, me parece un acto muy sucio de Badabum, el cual quiera que Luisito pierda muchos suscriptores. De hecho, lo cual ha logrado. Luisito, durante dos días, ha perdido un montón de seguidores. Espero que les haya gustado este vídeo opinión respecto a la polémica de Luisito. Espero que todo se mejore, sea verdad o falso. Espero que lleguen a una solución. Muy importante que si hay gente viendo el vídeo y no sabe quién soy yo, soy Feli King, subo vídeos aquí. Normalmente subo Free Fire videojuegos o a veces cuando se me da la gana, subo vlogs. Dicho esto, me despido. Recuerda que yo soy Feli King. Chao, chao.